Liverpool la saca Cajelmacher, va para Torres, Torres no llega, saca Martirena, ahí posición adelantada del ataque de Liverpool previamente. Tiro libre que va a hacer Gary Cajelmacher, se acaba el primer tiempo aquí en el campeón del siglo, jugamos un minuto más y tenemos 45 con 30. La va llevando Trindade, Trindade para Canovio, corre Canovio, la baja Canovio, ahí está, Canovio, ahí está, tiró, salvó Lentinelli. Cuando hay penal, hay penal, hay penal para Peñarol, va a buscar la pelota Canovio y hay penal para el equipo Carbonero por mano. Desde hace un largo rato Pintos está perdido en la cancha y en este caso, en un pelotazo largo, cruzado, otra vez gana la posición Canovio. Y cuando tiene un enganche en el área, la pelota para el árbitro, golpea en el brazo, es una jugada que obviamente es para observar con una repetición. Pero la ubicación de Tojic fue perfecta y no dudó, automáticamente cortó y marcó el penal. Penal para Peñarol, fue a buscar la Canovio. Y aparece el brazo de Pintos, oportunidad para Cepelini, minuto 46 con 20. Pintos rodean los jugadores de Liverpool a Esteban Ostojic, se prepara el campeón, de pie la gente, arco de la tribuna, Gastón Welfi. Vendrá remate que va a hacer Cepelini, va a pegarle a la pelota el número 8, prepara Cepelini, cierre del primer tiempo. Era la última jugada del primer capítulo, donde Canovio recortó frente a Pintos y Pintos puso la mano. Y Ostojic coboró penal, va a venir el disparo, atención, penal que favorece a Peñarol. Después se cierra el primer tiempo, acomodó la bocha a Cepelini. Indicaciones de Ostojic para Sebastián Lentinelli, penal para Peñarol. Vuelve a acercarse García para conversar con el árbitro, está acomodado Cepelini. Le conversa el canario Agustín Álvarez Martínez, se mueve Lentinelli, va para un lado y para otro. Va a pegarle Cepelini, golpea los guantes Lentinelli, va a ir Cepelini, atención, cuida el árbitro Ostojic que nadie invada. La zona pone todos los jugadores fuera del área, todavía queda Fabricio Díaz dentro del área, va a pegarle Cepelini. Manos en jarra, prepara, va a llegar el tiro, va a ir Cepelini, todo fuera del área y sale de la zona caliente Fabricio Díaz. Vuelve a conversarle, ahora el zaguero Pérez, va a ir Cepelini, se mueve otra vez, el arquero va a Cepelini, sientan. ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol de Peñarol! Pablo Cepelini, notablemente ejecutado por Cepelini en el cierre del primer tiempo, cuando ya jugamos 48. Este penal, Cepelini abre el partido, abre la cuenta, abre el camino para Peñarol, para la victoria. Peñarol 1, Liverpool 0, lo firma el 8. Otro gol de penal de Cepelini a Liverpool, ya le había puesto 2 en el apertegura, ahora le pone uno más. Deliciendo subir a la pelota, pero dirigirla contra un palo, Peñarol encuentra lo que merecía. Fuerte el remate esta vez, a la izquierda un Lentinelli que duda, que amaga ir hacia la derecha, la coloca bien el volante de Peñarol, para que el equipo justificadamente al cierre del primer tiempo, marque una diferencia en el partido. ¡Golazo de Cololó!